Así, así, solo apunta bien Creo que ya voy entendiendo Ay, solo es cuestión de práctica, relájate y batera Estoy lista Oh diablo No te preocupes, lo harás cuando sea necesario ¿Segura que así se hace? Hablas con el ángel que le dijo a Babe dónde darle ¿Y quién crees que tuvo a Kirk Gibson en el vestidor hasta que estuvo listo para ser lejón Ron? Ahora mira la pelota y alinea los nudillos Adelante Eso, así, así Eh, vamos Vamos, lánzala sin miedo Eso es Vamos, hazlo con fuerza Acá, acá Lánzala Lánzala Bien, la tengo Al montículo Vamos, Dink, tú puedes Oye, Dink, este no es un campo de golf ¿Te crees, paisbolista? ¿Eh? ¿Eso crees? ¿Eso? No te oigo Sí Vamos, haz que suene el bat Dale a esa bola Anda, vamos, vamos, muchachos Anda, amigo, haz que suene el bat Quiero ver que lo hagas, Dink Vamos Por Dios, esto es demasiado No tienes remedio Si no te importa el juego, hijo Avísanos, pero no los metas Vamos, estás esperando la invitación Vamos Te están esperando Esta semana vas a sustituir al maestro de historia Será jurado Genial Solo recordaré Y también tendrás que cubrir sus deberes extracurriculares Es el asistente del entrenador de béisbol ¿Asistente de él? Ajá ¿Listos? Lánzala ¡Alto, chicos, alto! ¿Cómo podría pegarle a la bola si la tiras así? ¿Ves esa cosa blanca ahí? Es el plato Mire, casi medio metro ¿Crees poder tirar la pelota sobre el plato? De eso se trata Ser lanzador Lanzar la pelota sobre el plato ¡Vamos a jugar! El mal genio de este tipo Es del tamaño de Montana Ay, pero el viento está cambiando Va a haber una gran tormenta Y la lluvia caerá con fuerza sobre él Necesitará un ángel que sostenga el paraguas Yo ¡Hacia atrás! ¿Lo conozco? Así es Por eso tú eres el ángel para la misión Vaya Qué gusto volver a verte, Earl ¿Ves? Te dije que lo harías cuando hiciera falta ¿Quieres matar a alguien? ¡Malditos bats de metal! Creo que es hora de jugar a la pelota Ajá El toque de un ángel Hoy les ofrecemos Enséñame el camino a casa Y me esto le ha gustado Y I will rise Y I will walk with you I walk with you Till the sun don't even shine I walk with you Every time I tell ya I'll walk with you ¿Está bien? Lo siento mucho No pasó nada, de veras estoy bien ¡La atrapó! ¡Qué suerte! No creo en la suerte ¿Balanceas muy bien el bat, eh? No lo anime, señora Me parece que se obtiene más de la gente animándola que gritándole Solo los perdedores, los ganadores se entrenan ¡Vamos a jugar! ¡Qué gracioso! Creía que con miel se atrapaban más roscas ¡Moscas! ¡Moscas! Bueno, usted lo hace de su manera y yo a la mía Con mucho gusto ¿Puedo? Claro, sí Gracias Dink, ¿verdad? Sí Bueno, ven conmigo, Dink Hola ¿Cuál de esos adorables muchachos es suyo? El orgullo de madres en otra kilómetros, ¿verdad? Es Peter Peter en lo Y yo soy Laura Yo me llamo Tess Y ella es mi amiga Mónica Si pudiera recomendarme algún buen sitio En donde una mujer honrada pueda conseguir un buen filete Se lo agradecería muchísimo Pues yo casualmente tengo un bar junto a la carretera La mejor carne del condado No ¿Sí? ¿No es interesante que la haya conocido en el momento preciso? Cuando fallas es porque no te concentras en el juego Y tienes que hacerlo Relájate Los hombros atrás El peso en la pierna de atrás Balancea el bat con suavidad Sabes que puedes Solo hazlo Y alínea los nudillos ¡Bien! 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 ¡Bien, compañero! Así se hace, Dink Enlo, ven acá No pienses No te relajes Hazlo ¡Ah, sí! ¡Eso! Esa bola no regresará Veamos qué pueden hacer las demás bailarinas ¡Vamos! ¿Es usted madre o pariente de alguno? No Pero ya nos conocíamos ¿Le parezco familiar? Escuche Hay muchas rarezas en el béisbol de aquí Todos quieren meter su cuchara Y solo confunden a los chicos Así que No interfieran Es una práctica privada Solo los jugadores y yo Lo sé ¿Entonces? ¿Sabe que soy su nueva asistente? ¿La que va a sustituir al maestro de historia? No puede ser ¿Qué puedo decir? Pedí al condado a alguien calificado en historia y béisbol Su nombre era el primero de la lista Para serte sincero Ella era la única disponible Es inaceptable Pues acéptalo, Herr ¿Qué te pasa? Últimamente estás más tenso que nunca Gran juego el viernes ¿Ganaremos? ¿Sabes por qué no eres entrenador? ¿Por qué tienes que preguntar? ¡A bañarse! ¡Muévanse! ¡Hello! A mi oficina Un buen brazo, eh Sí, señor Señor Seré breve, venlo Cierro la puerta Serás el capitán del equipo ¡Guau! 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 No es una respuesta ¡A tapitarse más elocuente! Gracias, señor Lo haré bien No me vengas con cuentos, hijo Eres el mejor jugador en cuatro condados Y estarías furioso si no te hubiera hecho capitán Gran responsabilidad es hacerse de todas las porristas Pero te las arreglarás Lo haré Otra cosa Siéntate El juego del viernes contra West No hay ningún problema Tendrás que hacer algo más que ganar ¿Te acuerdas de mi amigo del ejército? Busca chicos para el Southern Colorado Estará el viernes en el partido ¡Grandioso! Tiene un lugar en el primer grado en Southern Y le conté de ti ¿Sí? El problema es que también observará al chico de West Side Para el mismo lugar El que le agrade obtiene la beca completa Y todo lo demás Así que No basta con ganar ¿Entendido? Sí, señor Entendido Jugarás como si en ello te fuera la vida Porque así es ¡Sí! Así es Los vasos aquí Refrescos Cerveza Agua mineral Ya habías trabajado como cantinera ¿Conoces los martinis? ¿Conoces la aceituna? ¿La cosita roja que tiene en medio? Esa fue mi idea La cosita roja Bueno, estoy segura de que me ayudarás Pero el sueldo es poco Pero cocinas unos filetes deliciosos Y eso me hace muy feliz A mi esposo también le gustaba mucho Debe ser difícil sin él Lo es En especial el papel de mamá A veces en la noche Despierto y me pregunto ¿Le dije lo correcto a mi hijo? ¿Debo permitirle esto? ¿Debo innegarle lo otro? ¿Qué habría hecho, Frank? Haría lo mismo que tú estás haciendo No lo sé Creo que consiento mucho a Peter Creo que la disciplina la opine del béisbol ¿Viste al entrenador? Lo vi, lo oí, lo experimenté Yo sé que Earl es un poco difícil Pero es el héroe local Capitán del universitario cuando le ganamos a State Primer chico del pueblo que ganó una beca deportiva El primero que conozco Que aspiró a un futuro mejor que trabajar en la fábrica Claro que la herida en la guerra lo cambió todo Regresó un poco amargado Perdió el ímpetu Pero aún sabe cómo triunfar Y alguien así Interesado en mi hijo Es una oportunidad para Peter, ¿no? Otra ronda para acá Los tarros y un jugo de arándaro trabajando Gracias Hola Vaya, Tom, la sorda Hola, colega ¿Sabes? No pareces del tipo de los que toman juguitos Estoy entrenando ¿En serio? ¿En serio? Dijiste que tenías un empleo, pero cantinera No necesitaba desnudistas Hola, Mónica Hola ¿Ya le contaste? Todavía no Tengo algo que decirles ¡Hare la música! ¿Me puedo parar aquí? Después del viernes hasta podrás llevártelo Gracias Hola, quiero hacer un brindis Peter, ven acá Levanten todo su vaso Levántenlo Aquí vamos ¡Colega! ¿Qué diablos es eso? Es... es lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Es lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo Vamos a ver... Haz el brindis Sí, esta noche Quiero brindar por este gran chico Trabajo duro Habilidad Determinación Y gran entrenamiento Sí Eso es cierto Peter ha logrado lo que muchos de ustedes Perdedores Solo pueden soñar Peter está a punto de conseguir Una beca Para dejar este pueblo perdido ¿Bien? El viernes Este chico dará el juego de su vida ¿Verdad? ¿Eh? Y quiero todos sus traseros en las gradas para animarlo ¡Avive! Un momento Debes de ver con lo que tengas en la mano Si no, no funciona Erl, no me digas que eres supersticioso Más bien malicioso Oye, colega Levanta tu vaso Es la tradición No vas a ser grosera, ¿verdad? ¡Espera! ¡Defente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que el camino se abra delante de ti Que tu ímpetu no decaiga Que la bola se aleje volando en las alturas Y que Dios mismo La traiga de vuelta Vamos, Franco Estamos jugando béisbol Si tu minicerebro no puede asimilarlo Hay un lugar en el equipo de porristas Sí, señor Ponte ahí Fíjate ¡Va! Peso atrás Manos sueltas Lo cogemos bien Y listo para el golpe ¿Qué diablos es esto? Lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo Muy bien, colega Juguemos un poco ¿Puedo? ¿Hay más por allá? Ah Solo él usa ese bat Se le dio a su padre cuando hizo su primer honrón Y lo hizo con casa llena en finales de división Ganó un campeonato estatal con él Siempre lo usa Y probablemente muera con él Tenga Este es bueno Gracias Bien, chicos, listos Vamos a trabajar duro ¡Tercera base! ¡Lánzala! ¡Lánzala! ¡Eso es! ¡Maldita sea, Dink! ¿Sabes? Te voy a cambiar el nombre de Dink por Dimbécil Porque eres imbécil Y te quedas parado con cara de tonto El fuego no se acaba por tu error ¿Es lo que haces después de perder la pelota? ¡Ven por ella! ¡Date prisa! ¡Peter! ¡Sí, señor! ¡Tú eres el capitán! ¿Cuántas vueltas crees que tenga que dar al señor Whitten Antes de que aprenda a apresurarse? No sé Dos Con dos ni sudaría ¿Cinco? ¡Con cinco ni mi abuela sudaría! Lo intentó, señor Así es, yo lo vi Un momento, colega No consecuentarás al imbécil por ser tu amigo, ¿verdad? Si es hombre podrás serlo Si eres hombre pondrás el castigo Te daré una mano Hablamos de duplicar los dígitos aquí Diez ¡Diez! ¡Diez! Dijo el capitán ¡Diez inolvidables vueltas! ¡Deprisa! ¡Seguimos! ¡Muévanse! A veces lo odio tanto que quisieran matarlo Y entonces dice ¡Peter! Para que él decidiera cuántas vueltas debía dar El tipo es imposible No puedo cambiarlo Claro que no Ese no es tu trabajo ¿En verdad te gusta eso? Creo que empieza a gustarme ¿Cuál es mi trabajo entonces? Digo, si necesita un paraguas ¿Por qué no llueve? Tez ¿Por qué no pasa algo? Ya está lloviendo Pero no te has dado cuenta Es una tormenta interna Entrenador ¿Quieres cenar? Sí, lo que tengas Hola colega ¿Qué le sirvo? Jugo de ándano Atacando la salsa de nuevo Gracias ¿Puedo hacerte una pregunta? Funciona Soy duro con ellos porque funciona Tiene que ir o perderán No Si bajan la guardia Un minuto O si se distraen Es lo que el enemigo está esperando Para atacar o matarlos Pero es béisbol Niños jugando contra niños No el enemigo Es lo mismo Hoy es el béisbol Algún día será otra cosa Los chicos tienen que aprender A luchar para ganar un empleo O una guerra Con que eso fue La guerra Te descuidaste Y te hirieron ¿Deberas Tratas de salvar A estos chicos De lo mismo? ¿O necesitas hacer Que alguien pague Por ello? Hello Si señor Tu amigo Dio sus vueltas Si Bien Dile que dé Cinco más Antes de la práctica De mañana Claro Si no te molesta mucho Te juegas mucho En el juego del viernes Así que Si Dink No da el ancho Capitán Tendrás que echarlo Del equipo Ser o no ser He aquí el problema ¿Qué es más elevado Para el espíritu? Sufrir los golpes Y dardos De la insultante fortuna O tomar las armas Contra un piélago De calamidades Y haciéndoles frente Acabarla Bien ¿Quién me da Un ejemplo En la historia De alguien Que haya tenido Que enfrentar Este dilema Haya luchado o no? Jennifer ¿El motete del té? Excelente Abaratar el té Para protestar Contra los impuestos Injustos Fue un gran riesgo Inició la revolución Sin mencionar Que el puerto Olía a traje De conde Otro Rosa Parks Se negó a viajar En el fondo Del autobús Bien A veces tenemos Que erguirnos Y luchar Por lo que creemos Y a veces Requiere mucho más Valor ser firme No ceder Y no tolerar abusos Eso no terminará El abuso No No cambia al abusivo Pero te cambia a ti Bien Eso es todo Mañana juego contra West Son buenos y rudos Si ganan chicos Irán a la división Y ustedes no Necesito un equipo De peleadores No de llorones Vamos Estírate Estírate Watkins O estarás dando vueltas Como de imbécil ¿Qué? ¿Diste las cinco vueltas Que te dijo el capitán Señor Dink? No le dije ¿Qué? No le dije No hice que corriera Vete de aquí Enlow Te di una orden Yo soy el capitán Y dije no Yo soy el entrenador Y digo diez vueltas Los dos No voy a dejar que abuse Quince ¿Por qué no se va? Fíjate lo que dices amigo No me toque Yo hago lo que quiero ¡Pete! Estás fuera Puedes olvidarte Del juego del viernes El observador La beca Y el resto De tu mugrosa vida Estás fuera de mi equipo Ahora esfúmate Antes de que te enseñe Lo que es un verdadero golpe ¡Largo! No Peter No No lo hagas ¡Colega! ¡Déjame en paz! ¿Qué le pasa? Peter Llama a una ambulancia Doctor Collins 3 A la oeste Doctor Collins 3 A la oeste ¿Cómo está? No lo sé No creí Golpearlo tan fuerte ¿Está aquí el chico Que golpeó al entrenador Rowley? Soy yo Bueno No te lanzaré un sermón Por golpear al entrenador Te diré que Algunos raspones Y un ligero daño En la mandíbula Del señor Rowley Fue todo lo que le hiciste ¿Y por qué se cayó? Lo siento Solo puedo discutir Su estado Con alguien De su familia Es que Él no tiene familia Necesito su autorización ¿Podemos verlo? No Lo siento No quiere recibir visitas Mejor nos iremos a casa Creo que es buena idea Ortopedista A pediatría Vámonos Ortopedista A pediatría Los alcanzo enseguida Laura ¿Sí? Ya es hora Mónica Vine por el entrenador ¿Hoy? Pronto No entiendo Adam ¿Se ve bien? Páncreas No se muestra realmente Hasta la fase final Me dio batalla Empezó a hacer ejercicio Dejó de beber No se rendía Es un verdadero peleador Lo sé ¿Cómo te sientes, colega? ¿A qué pregunta más estúpida? Bueno, técnicamente Era algo para Romper el hielo No te intimidas fácilmente ¿Te asustarías Para divertirme? No es malo Tener miedo, ¿sabes? Solo he tenido miedo Una vez en mi vida Y no es esta Lo sé Aquella vez llovía Hoy cuando caí al suelo Recordé todo Lo vi todo Antes de perder el sentido La lluvia La guerra Sangre Teníamos muchas bajas Y la lluvia Volvía a fango todo Luego un teniente Dijo la palabra Más horrible Que he oído ¡Avancen! Subimos una colina Y yo disparaba Tanto como podía De pronto A unos metros Aparecía un tipo De mi tamaño De mi edad Lo único diferente Era el uniforme Bajé la guardia Por un segundo Por un segundo Vi cuán ridícula Es la guerra En ese segundo Él disparó Quedé detendido En el lodo Y la lluvia Desangrándome Comencé a llorar Dije Dios se acabó Voy a morir Dios No dejes Que muera Solo De pronto Ahí estabas Toda de blanco No te mojabas Ni te ensuciabas Me vendaste Y dijiste Es lo mejor Que podía ser En tan poco tiempo Eres un ángel ¿Verdad? ¿Y qué se supone Que debo hacer Decirte gracias? ¿Cómo dices? ¿Para qué salvaste Mi vida Si no podía Vivirla? Tenía un futuro Al volver El beisbol Era mi vida Se supone Que sería alguien Y que soy Un cojo Venido a menos Un fracasado Entrenador De niños Un pez grande En la pestosa Lagunita De un pueblo Utrú ¿Quieres saber Por qué te salvé La vida? ¿Por qué se suponía Que harías algo Con ella? Se suponía Que la compartirías Pudiste haber Bajado la guardia Para siempre Y enviar Cien chicos A la universidad Pudiste bajar La guardia Abrazar a mil chicos Como Odín Y decirles Que iban bien ¿Pero qué decidiste Hacer con el regalo? Te pasaste La vida pensando En lo que ya no tenías Asegurándote De que nunca Bajarías la guardia De nuevo Ni dejarías Acercar a nadie Ahora es muy tarde Lo es Porque morirás Más solo De lo que nunca Estuviste Te dije Te dije que necesitaba Un paraguas Pero nunca te dije Que lo golpearas Con él Ya sé Me enfadé El disgusto No es tan malo Solo tienes que fijarte Por dónde sacarlo Como por ejemplo Aquí Mientras contemplas El infinito ¿Y cómo controlarlo? No entiendo El plan Tez Se supone Que debo hacer algo Pero no sé qué Dijo tantas cosas Horrorosas El disgusto Te está ofuscando Olvida lo que dijo ¿Qué fue Lo que tú oíste? Oí miedo 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 de que su vida Haya sido inútil Sabe que está muriendo Y sabe que está muriendo Solo Cariño Todos morimos solos Lo que duele más Es vivir solo ¿Qué está dejando Que pueda perdurar? No lo sé Mucho de lo mejor De nuestra vida Lo vivimos con las personas Que dejamos atrás ¿Él piensa eso? No sé lo que cree El señor va Por caminos extraños Para sus milagros Realizar Deja sus huellas En el mar Y viaja en el vendaval Pero él es su propio Interprete Y todo lo aclarará No te preocupes Nena El señor va Por caminos extraños Para sus milagros Realizar Deja sus huellas En el mar Y viaja En el vendaval El señor va Por caminos extraños Peter Estás en el equipo Y jugarás mañana Pero Rowley Estoy actuando En su nombre ¿Ya está bien? Lo estará Qué buena noticia Para serte sincera Estaba muy preocupada Realmente no sabía Qué haríamos Si él lo dejara Fuera de ese juego Pero irá mañana ¿No? Ya veremos Está bien No te preocupes Ve a casa Y descansa un poco Te veré en casa ¿Qué está tratando De hacer Errol? Errol está muriendo Dios mío Peter le... No Peter no tiene nada que ver Tiene tiempo enfermo Pero lo ocultó Es un hombre valiente Pero no admitió de vuelta Peter en el equipo ¿Fuiste tú? Peter necesita la oportunidad Esto no significa nada A menos que venga de Errol Él lo ha traído hasta aquí Y tiene que seguir llevándolo Entonces ve a verlo Habla con él Hola Errol Laura No es tan grave Como parece No Claro que no Mónica le dijo a Peter Que jugaría mañana Es que aposté algo Le dijo que fuiste tú ¿Cuál es la diferencia? Tiene la oportunidad ¿Qué importa de dónde venga? A él le importa Tuvieron problemas Pero te guste o no Eres lo más cercano Que tiene a un padre Tu aprobación Le importa Y bueno Si algo te pasa Antes de que mi hijo Se arregle contigo Ganar el juego de mañana No cambiará su vida Pero recordar Tus últimas palabras Lo hará Hola Oh, el ángel simpático No puedo morir solo Si andas melodiando ¿Sabes? Lo dijiste a Laura ¿Verdad? Recuerda lo que dijiste Que tu vida fue inútil Que se suponía Que serías alguien No No pensé que Así cantaría Los ángeles Cuando moriera Pero aún puede ser alguien Tú puedes Puedes ayudar a ese chico No se necesita Toda una vida Con solo un día Si lo tuvieras Lo haría ser Si Adam Tiene que acabar Mónica Lo siento No, Adam Por favor No lo hagas más difícil Señor Roble Por favor, Adam No No me vas a decir Que merece otra oportunidad Por eso la necesitas Mañana Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad De Depender de ti Vamos Bien Muy bien Lánchala Va Bien Más fuerza Aquí Bien A primera base Va Tess ¿Alguna recomendación? Bueno Lo mismo que le dije a Babe Batea lejos Corre rápido ¿Nada más? Pues nunca se quejó nadie de él Está aquí El observador Rezaré para que se ilumine Bien, chicos Escuchen El día de hoy saldremos con todo Y los apalearemos Solo en caso de que suceda lo contrario Quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que Que son geniales Vaya Qué inspirador es eso ¡Empezamos! Bien ¡Duro! 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 ¿Pider? Es un bastardo Lo sabía Comprendo lo que sientes Nunca he jugado Sin que esté él Peter Ese observador Reconocerá tu talento El día de hoy Y vas a tener que jugar Cien juegos Sin el entrenador Rowley Quizá el día de hoy Sea el primero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, a ver! ¡Ata acá a la plazo! ¡Ven a ser campeones! ¡Save! ¡Puedes, suerte! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Lo más, eh! ¡Bien, equipo! ¡Sí! ¡Buen intento, Dink! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahora la perdí! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Oh! ¡Vamos, muchachos! ¡Ánimo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tercer strike! ¡Juega! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar atrás! ¡Vamos, Peter! ¡Peter, Peter! ¡Tiempo! ¡Vamos, Peter! ¡Ya lo tienes! ¡Más de Ciena! ¡Dos South! ¡Para en cualquiera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Juego! ¡Vamos! 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 El observador también está considerando a ese chico Nunca es fácil, ¿no es cierto? ¡Segundo strike! ¡Cálma, Helo! Si fallas, piensa en otra cosa ¡Tiempo! 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 Merecía el golpe del otro día Sí, siento que haya sido yo el que se lo diera He estado pensando que he sido bastante rudo con ustedes las últimas dos semanas Lo siento Ya no quiero oír más sobre el asunto Si lo haces bien, ¿no lo oirás? Un momento Dame ese bat Malditos bats de metal Ten, amigo Hazlo Necesitarás algo de esto ¡Salsa picante! ¡Tú puedes, Peter! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Piter, a ganarte! ¡Con calma, Peter! ¡Haz de perder! ¡Vamos, Peter! ¡No me falles! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Me apoyamos! ¡Me apoyamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, pico! Ajú Ajú, ajú Ajú, vamos, vamos Ahí quédate, ahí quédate Ajú Ajú Ajú, hijo Para la gloria Ajú, 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 ajú Ajú Vamos, filmer, vamos Ajú, ajú, ajú Ajú, ajú 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 ¿Hiciste esto por mí, chico? Para nada ¿Qué tipo? Buen chico, él ¿Te lo dije? ¿Te gusta colorado, hijo? Sí Sí, señor Te veré en otoño Gracias, man Buena carrera, Dino Gracias, señor Hago lo que puedo No creí poder hacerlo sin usted aquí Y luego salí corriendo por las bases Lo único que oía era que todos me decían que me detuviera Y después a usted diciéndome que siguiera Lo siento Yo no Quiero que sepa que cada partido que juegue Lo tendré en mi mente Gracias por esto Guárdalo un rato si gustas Después me lo das Soli Granger, Roger Maris Muy buenos, pero ¿qué tal Ralph Kiner? Ah, pura fama de los Mitch No, cuando dirigió la liga siete años seguidos Hombre Muy listo Hola Hola Estamos conociéndonos, también le gusta el béisbol Ay, no me sorprende Estoy robando tiempo Sabes Hasta la noche tenía miedo de esto De morir Hasta anoche No vivías realmente Gracias, Mónica A batear, señor Rowley Y Rowley El tercera base va para home ¿Y ahora qué hago? Solo baja la guardia ¿Me darías la mano? El Señor va por caminos extraños Para sus milagros realizar Deja sus huellas en el mar Y viaja en el vendaval Pero él es su propio intérprete Y todo se aclarará El Señor va por caminos extraños Y viaja en el vendaval Y en el vendaval El Señor va por caminos extraños Y en el vendaval Entonces el Señor va por caminos extraños